Música Por si la luz se apaga, prende fuego a mi alma Hoy es otro día así que no pongas la alarma Fuera del cristal, fuera espera en que me crezca, no Rezo por mis fieles, por caricias, porque mañana amanezca Por balas de plata sin pólvora Suelo jugar con mi conciencia y la hija puta hace que duela Tras la ventana un continuo caer y caer Apagar las luces para volverte a ver Allí el paraíso está a dos pasos A miles de kilómetros tus besos Jugaba a estar soñando, partiéndose el mundo en fracciones Odiado como enero, con crisis y depresiones Cacciones, recuerdos entre las huellas de arena En la búsqueda de llaves que aflojen estas cadenas Decenas de historias, Javier habla si puedes Fuck a tus trapos y a tus chapas de Mercedes Cuando acabes y hables de silencios provocados Yo vivo la odisea en otro lado Bombas como en Belgrado volverán a caer Mientras hago trapis con tus ojos por volver a ver atardecer Sin nada que perder todavía Millares de respuestas sin ninguna garantía El pan de cada día rompiéndome en pedazos Con la mierda aquí encima y alegrías bajo el brazo Touch my hand 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 Con más de mil corazonadas Y la respuesta en tu mirada Mini aporcada Palabra que olvidé en el fondo el vaso Jugaba ignorando aquella grada Muriendo esperando tus llamadas Pero paso y ya en el ascensor Con X y el calor Con el amor por dentro No hay nada alrededor La golden y el color Sonido es el motor Flipando con Bigelma de Kiss y New York Amor de Warrior Tatuado en la leña Tengo presente París El amor y su contraseña Es la misma historia en un nuevo versus En la sala de atrás Cuidando de mis puños como Cassius Y que nos queda de orgullo en las reservas Ellos pagarán tu cláusula cuando caigas Mejor no salgas chico Cuida de tus piernas Es por la envidia niño Que crece en la hierba de la calle Seguimos aprendiendo todos A tener que disparar Y también a echar de menos Pero cuido las formas Cuando es la hora de hablar Y la memoria Con miles de matrículas que recordar Y tu cara y la mía Entre aquel humo Y mis panas Nacidos por ser los números uno Un nuevo día Al fondo amanece Pero hoy no Hoy no es día para hacer las paces ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tras la ventana Tras la ventana Otro día, otra mañana Entra el sol por la persiana Pero hoy no quedan ganas Tras la ventana, otro día, otra mañana Entra el sol por la persiana Pero hoy no quedan ganas Gracias por ver el video